qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo aquí estamos desde el rancho la esmeralda de don jovel seguimos en época de invierno así es que verán el pasto verde y las vacas alegres y aquí está el lote que don jovel tiene disponible para todos ustedes entre otras cosas ya saben que él trabaja con la línea gear novillas vacas toretes toros toros rejeros algunos a punto de trabajar otros que ya trabajan también suele tener novillas preñadas usted se lo pregunte sobre los precios igual verdad ahí don jovel nos va a atender solo escríbanos para que nosotros le demos ahí el contacto y así ustedes se puedan comunicar directamente con él insisto en que esto no es pérdida de tiempo ni tiene por qué ya decir de ir decidido a comprar no sé como un comprador y cliente va tanteando tanteando no uno sabe cómo están sus posibilidades su forma en que puede pagar que le digan los precios de esa manera a nosotros nos gustaría decirlos por acá pero como todo es negociable pues no queremos hay que dar mal de que de repente si no es un precio quizás sea más alto más bajo así que mejor negociarlo verdad pero si vamos a tratar de hacerlo en futuros vídeos pero por hoy les decimos ahí estén atentos a poder llamar a ton jovel de el rancho la esmeralda y les está esperando a todos ustedes aquí los vamos a dejar con este bonito vídeo lote de hembras guirpuras con registro tenemos esta bermeja es una hija de fardo tenemos hija de espigos bajaduro hija de estaño de cuera y 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 Gracias por ver el video. Lote de hembras guir puras con registro. Todas están disponibles. Lote de hembras guir puras. 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 Lote de hembras guir puras.